24 de junio Alejandro Russo Vázquez ¿Cómo estás Russo? Bien, bien, un gusto recibirte Russo Analista político, si lo sé sos vos No, analista político no a lo mejor uno tiene más más información pero pero has analizado muchas veces no solo a nivel local, sino a nivel provincial y nacional bueno, se cerraron las listas esto significa que todas las listas que fueron presentadas ¿Van a participar o todavía no? No, hay tiempo hasta el miércoles, recién el miércoles van a salir publicadas por lo menos en la página del Frente las listas distritales que están aprobadas van a salir publicadas en la página del miércoles Pero no se puede presentar más nada No, no, ya está listo, esto termina el plazo el sábado a las 12 de la noche para las distritales y a las que estaban adentro se revisaban y ya estaban presentadas Claro, o sea, de todo lo que se presentó se podrá quitar alguna pero no presentar ninguna nueva Sí, porque se puede quitar alguna por algún tipo de vicio de presentación pero no porque porque se le ocurra a alguien que no va a ser la presentaste, la tomó, listo, ya está ¿Ostoy no va a ser más el intendente de Sarmiento? No, no, no la lista por lo menos la técnica que yo sé la encabeza Irma Irma Ostoy con la lista de concejal Oscar dio una batalla por un cargo seccional que no se dio ¿no es cierto? Pero en la mesa de discusión yo sé, no esto porque me lo haya dicho Oscar porque yo participé desde otro lado pero hay un para que se destrabara una negociación y hay un acuerdo que pedió de licencia por parte de Mariano Pinedo que es diputado provincial que viene a diputar la la intendencia en San Antonio de Areco ese pedido de licencia permitiría que Oscar asuma como diputado provincial y si gana Pinedo la elección en San Antonio de Areco terminará el mandato de Pinedo lo terminará Oscar como diputado provincial los próximos dos años Claro si no o estoy asumido como diputado hasta el 10 de diciembre El acuerdo es que renuncie pero a mí se me hace que no va a renunciar va a hacer un pedido de licencia hasta que llegue el día de la elección y ver los resultados si gana Pinedo ella tiene el compromiso de asumir la la intendencia de Areco y Oscar terminaría los dos años de mandato de Pinedo ¿no es cierto? Ahora si no gana Pinedo en Areco bueno ya es una actitud de Pinedo o no o seguir con la diputación o dejársela a Oscar Ahora no es un riesgo muy grande para Ostoich porque ya intendente no va a ser a partir del 10 de diciembre y nadie le asegura que sea diputado Por ahora no El tema es que yo entiendo de que Oscar se jugó a que en esta en esta oportunidad iba a integrar la lista de senadores pero bueno la mecánica hay que entender que a veces yo digo no es como antes antes había una construcción seccional que la ejercía enero Bancalari Dio Bancalari donde a la hora de elegir todo esto normalmente había un reconocimiento para aquellos compañeros que tenían como el caso de Oscar Ostoich que tenían cinco mandatos y todo ahora no ahora no es así ahora se ha establecido un sistema ya desde hace un tiempo que yo digo que es canibalesco porque vos para sentarte en la mesa de discusión por los cargos seccionales tenés que ir con una lista armada y plantear concretamente ir a elecciones internas ¿no es cierto? ¿qué es lo que se debe hacer? tenés que tener una construcción política en la sección donde tengas representación en todos los distritos o la mayoría de los distritos entonces te sentás en la mesa de discusión con una lista y decís bueno a ver nadie te prohíbe que vos presentes una lista lo conveniente en todas estas negociaciones era decir bueno que no hay una interna seccional pero tenés que tener la lista armada para sentarte en la mesa de negociación y decir bueno me dejan afuera de la negociación voy a interna ¿no es cierto? que es lo que pasó en esta oportunidad también ¿no es cierto? porque el sector de Berni a las dos y media de la tarde en la calle de Venezuela estaba firmando la lista completa de senadores provinciales para ir a la negociación o la batalla seccional ¿no es cierto? por otro lado calculo que la Cámpora hizo lo mismo y los intendentes fueron que eran los que lo apoyaban al golo fueron los que no fueron con esa actitud de decir bueno armamos una lista seccional y decimos no me da lo que quiero vamos a la batalla esa es la realidad ¿fueron a negociar sin la lista? claro entonces ¿qué pasa? te sentás en la mesa de discusión en la negociación o sea tenemos que saber que los que tenían poder de decisión en esa mesa de negociación eran por un lado todo lo que dependía de Máximo Kirchner y de la Cámpora y por otro lado la gente de Massa la gente de Massa en la sección no tiene gran representación por eso tampoco figuró en figura ninguno de ellos en la lista de senadores provinciales creo que el cuarto lugar entonces quedaron nada más que la línea de Bernie que tiene un acuerdo con la línea nuestra con la Néstor Kirchner en la sección en la discusión y queda la Cámpora y los intendentes ¿no es cierto? pero los intendentes donde está Paco también Paco responde a la Cámpora entonces quedaron muy devaluados los intendentes y en esa negociación resulta como resulta el primer senador lo cede en la pelea Bernie el primer senador en favor de Paco seguramente debe haber algún otro acuerdo porque o sea Sergio Bernie es un dirigente que seguramente si se gana a nivel nacional ocupará algún ministerio entonces Paco encabeza la lista pero Agustino Propato queda en segundo lugar que es de la línea de Bernie ¿no es cierto? y después el tercer lugar que yo creí yo creí sinceramente que se lo iban a dar a los intendentes donde estaría Hostoy encabezando en ese tercer lugar no se lo lleva en la mesa de negociación la Cámpora ¿no es cierto? y bueno hay cuestiones que no las podés ¿Ostoy está molesto por todo esto? y yo estaría también molesto en su lugar a mí lo que me ya te digo lo que tienen que lo que tienen que entender algo que ha cambiado la forma de construcción política que tiene el peronismo en la segunda sesión electoral no hay más reconocimiento a las personas sino es una una batalla que la gana el que tiene mayor construcción política seccional y acá los únicos tipos que estaban en condiciones de presentar una batalla por la lista seccional era Berni por un lado y la Cámpora por el otro ese era el otro los intendentes no estaban en condiciones no formaron una lista o sea no se dedicaron a la construcción política en estos dos años en la sección como para decir no mira nosotros tenemos una lista seccional y vamos entonces hubieran entrado en la negociación igual de todas formas de todas formas no se merecía Oscar que o sea ni Oscar ni los intendentes a los que representan porque Oscar tiene el apoyo de los intendentes el de Colón el de Salto y Sarmiento ¿no es cierto? Mumo Hipoletti que del Ramallo estaba viste ahí que no se sabía a quién iba a apoyar y Paco que responde a la Cámpora que también es un intendente no participaba de ese esquema o sea él decía que sí pero no participaba de ese esquema entonces a la hora de negociar a la hora de sentarse en la negociación ¿qué hicieron? listo ¿quién no tiene la lista de seleccionar? los intendentes chao los intendentes afuera claro igual de todas formas de todas formas ya te digo hay yo me interé no hay pero que hubo un preacuerdo de esta situación de decir bueno de que Pinedo por la situación que se daba que se da en Areco donde Pinedo es el candidato a intendente bueno va a pedir licencia asumiría Oscar dos años diputado si gana Pinedo Oscar que daría como diputado claro porque tendría que renunciar a diputado Pinedo si no quiere votar nosotros Areco para que para que gane Pinedo incluso aprovechando que hay un montón de gente mirando y a la gente seguramente le debe interesar lo local ¿no? ¿va a haber internas entre Saboy e Irma? la lista de Sergio Saboy yo lo vi ahí en la calle de Venezuela que fue Sergio el sábado a las 2 de la tarde y estaban terminando las cuestiones administrativas para presentar la lista y la lista la presentó si entró ahora ya te digo hasta el miércoles hasta el miércoles que saber si si corre o no corre ¿no es cierto? claro ¿y qué haría que esa lista no participe? ¿algún problema? las cuestiones están dadas para que para que participe además yo creo que siempre estoy convencido de que el tema el proceso eleccionario interno amplía la base de sustentación política y social de un partido entonces está bien vos fijate lo que pasó en Santa Fe nosotros ganamos en Santa Fe la la población por la interna y por una inteligencia extraordinaria de quien conduce el movimiento fue Cristina que habló con Perotti y sostuvo esa interna por otro lado también apoyando a Bielsa entonces después de la interna se dieron cuenta que ganando la paso Bonfatti se dieron cuenta que sumando los votos de Perotti más los de Bielsa ganaban por cuatro puntos y eso los obligó a consolidar y a cesar una unidad muy fuerte porque si no perdían la gobernación entonces ahí están los resultados de una buena conducción de hacer caso a una buena conducción pues yo creo que los procesos eleccionarios internos son buenos ¿Leguizamón irá a internas con Daniel Ortiz? no creo porque ese espacio tengo entendido de que el espacio de la baña lleva en los distritos del interior en los distritos chicos una sola lista que sería Leguizamón sería Leguizamón o sea que Daniel Ortiz no participaría hasta ahora ella presentó lista incluso no no ni idea porque siempre tenés otro partido no 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 está bien te digo porque nosotros pusimos los candidatos lo publicamos todo vos decís que a lo mejor no tengo entendido porque viste uno tiene relaciones habla con uno el otro yo sé por ejemplo que barbaridades que se cometen vos me preguntás y de un lado del otro ¿no es cierto? decís bueno a ver cómo cierra porque uno nos preocupamos decís bueno a ver cómo cierra la lista de senadores de uno la lista de senadores porque vos tenés que saber en la sección con quién tenés que competir entonces sorpresa me dio el hecho de que en la lista de senadores la segunda sección electoral que va a representar al PRO en segundo lugar está Elisa Carca que yo la conozco ya de hace mucho tiempo que es una radical de San Nicolás pero el primer lugar de la lista de senadores es alguien que no pertenece a la sección que fue marcado por Marcos Peña tengo entendido que no pertenece a la sección eso no se puede eso es barbaridad que ocurre entonces sí bueno pero hay quien también permite esa barbaridad ¿y esto se permitió? aparentemente igual el miércoles se va a saber todo se va a saber todo el miércoles pero lo bueno de esto es que uno ve cuando participa de todo este armado uno ve las miserias humanas que hay en busca de un espacio de poder y como uno ya es viejo ¿qué es lo que plantea? está bueno el criterio de construir poder y dar la batalla democráticamente para por lograr esos espacios de poder está bien que eso sea así pero también la gente joven tiene que aprender que hay cuando vos planteas decir bueno mantener el valor de la palabra la lealtad el compromiso cuando asumís un compromiso que también después tenés que cumplirlo porque cuando se rompe la lealtad y los compromisos solamente por un espacio de poder más arriba ya sabés que eso no sirve porque cuando no se valora la palabra ahí y entre compañeros menos se valora la palabra más arriba y en política es común que esto pase ¿no? pero no es bueno claro que no no es bueno o sea estamos dando un espectáculo es malo para la política porque vos estás dando un espectáculo como dirigente que los que vienen más bajo los jóvenes se nutren de estas formas de proceder que son malas le hacen mal a la política en todos los partidos le hacen mal a la política Luzo a nivel local tenemos Irma por un lado Javier Iguacel Alejandro Leguizamón si va Saboy va a internas con Irma si va Daniel Ortiz va a internas con Leguizamón y Casas ¿sabés algo de Pablo? no, no de Pablo así que vos fijate vos fijate las barbaridades yo no sé qué pasa con Pablo pero fijate las barbaridades que pasa ASEF es presidente de la UCD a nivel nacional perfecto si hay un partido de derecha ASEF lo convoca Macri y lo hacen firmar la lista en el tercer lugar ¿no es cierto? pensaron que le iban a voltear la lista al PER porque uno de los partidos que formó el Frente de Pérez la UCD y el presidente de la UCD firmaba la lista de diputados nacionales con Macri ¿qué pasó? en el campo de lo jurídico siguió sosteniendo su candidatura y no se la pudieron voltear entonces ASEF lo bajan del tercero al décimo primer lugar en la lista de diputados de Macri y ASEF fue un vivo un vivo todo este movimiento que hizo con ESPER lo hizo para llevarse una diputación provincial nacional en la lista del macrismo ¿no es cierto? ahora sostenido ESPER sostenido ESPER ¿por qué le querían voltear el macrismo en la lista de ESPER? porque la UCD es la el sector de la sociedad que está más a la derecha que Macri ¿no es cierto? más a la derecha que Macri claro sin ESPER los votos esos serían de Macri un 3 o un 4% que puede sacar ESPER porque tiene mucho apoyo mucha gente joven uno lo palpita eso lo ve esos 3 o 4 puntos que puede sacar ESPER ¿a quién se lo saca? ¿se lo saca al peronismo? no no se lo saca directamente a Macri ¿y por cuánto ganó la provincia de Buenos Aires Vidal a Aníbal Fernández? que no hay que echar la responsabilidad a la gente sino la responsabilidad de una pelea interna que hubo dentro del peronismo en ese momento pero gana por 4 puntos entonces en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta ganás por un voto y ganás y los votos de ESPER que saca 4 puntos ¿a quién se los saca? a Macri se los saca a Macri entonces todas esas cuestiones hacen que se ven todas esas desesperaciones y esas miserias como decir bueno desesperado por un lugar firmar como presidente de un partido la integración de un frente como firmó a SEF como presidente de la UCD y después ir y firmar la lista de diputados nacionales en otro frente eso es una barbaridad que es condenable no ESPER es condenable lo que hizo a SEF todo eso es lo que yo digo que le hace muy mal a la política Ruso ¿Randasso terminó su carrera política? no no Randasso tiene una activa participación no expuesta pero en lo que es la armada de la cuarta sesión electoral pero no va como no ocupa no va pero por ejemplo Vali Bucca es el candidato a gobernador de de Labaña y estuvo con Randasso y Vali Bucca es el intendente de Bolívar y fue el candidato a primer diputado nacional en la lista de Randasso o sea que todos tienen participación algunos no se quieren mostrar porque bueno poder levantar la bandera del peronismo y después ir a apoyar una una lista del radicalismo que está conformada mayormente con el radicalismo no se debería pero bueno pero no se debería eh más se le suma a FF si le suma más a 8, 9, 10 fíjate yo te voy a decir fíjate cuestiones porque porque uno tiene que entender muchas veces cómo es el armado fíjate lo que pasó en Tigre eh el intendente de Zamora más hace un acuerdo donde eh iba su mujer manera que como candidato a intendente de Tigre y como unicalista y el intendente de Alto de Zamora que tiene una construcción política territorial importante quedaba afuera quedaba afuera entonces lo primero que pedía era decir bueno competir en la interna con eh Gal Marini no lo dejaba no lo dejaba bueno en un momento hizo un amague Zamora de decir si no me dejan no pedía que lo pusieran al solo pedía competir si no me dejan competir aparecía en la lista eh seccional como legislador de 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 a los 15 minutos Manuela Gar Marini había ido en las como segundo lugar de la lista eh de las senadores de la primera sección electoral en el segundo lugar y quedó Zamora como único candidato a intendente que que lo que yo te quiero demostrar con esto que cuando en esa diputada por los espacios de poder si vos no te la vangás y no tenés una estructura que te banque eh perdés en la mesa eh de 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 discusión eh la perdés por un arreglo superestructural claro que es lo que le faltó a vos que es lo que le falta le falta eh alguna fuerza es decir bueno a nivel seccional porque ya no se pagan más cargos seccionales ya te digo con reconocimiento a la trayectoria acá se se llevan los la representación de los espacios de poder aquellos que tienen la capacidad de eh tener una estructura política como para decir bueno voy a una batalla como que sus amores como no está bien si no me dejo me voy igual lo dejan chao ruso volvamos a lo local o estoy cada vez que se presentó ganó como eh candidato a intendente ¿no? pero tuvo en todos los casos seis siete ocho nueve listas más además de la de se divide mucho abajo él ha alcanzado con un treinta y cinco por ciento para ser intendente ahora estoy y no va va Irma de candidata a intendente y no hay tantas listas abajo porque la tenemos a Irma lo tenemos a Leguizamón lo tenemos a Iguacel tres lo tenemos a Casas cuatro y Savoy participa en interna y Daniela supuestamente participa en interna con con pero van a quedar cuatro van a quedar cuatro es peligroso cuatro ¿por qué es peligroso? y porque una cosa es el treinta y cinco por ciento sacar un treinta un treinta y cinco por ciento contra ocho listas más donde los demás dividen mucho a sacar un treinta treinta y cinco por ciento con tres más no lo que pasa es que a ver ¿no es así? no no es así porque yo te digo cuál es mi visión a ver Iguacel representó al PRO en la UL hace cuatro años en esa elección el peronismo dividido no en el orden local sino en el orden nacional gana Macri que venía con toda la ola del cambio gana y por arrastre Iguacel queda a las puertas de ganar las elecciones trescientos votos ¿no es cierto? eso significa que a Iguacel no le alcanzó para ganarle al peronismo en el orden local no le alcanzó aún con el arrastre de Macri el escenario de hoy es un peronismo unido con un gran frente electoral a nivel nacional con posibilidades ciertas ciertas de ganar en primera vuelta en el orden provincial muy fuerte porque también se logró una unidad fuerte en el orden provincial y en el orden local esos arrastres van a venir para el peronismo ¿no es cierto? porque aparte tenés que sumarle algo a esto a Iguacel no lo conocí nadie cuando fue candidato a intendente pero hoy lo conocen hoy en el país lo conocen a Iguacel y saben que fue el personaje que tiene la responsabilidad de responder políticamente a una política de ajuste extraordinaria que la ve en las tarifas de lugo de la huelga o te piensas que no eso hace mella y está haciendo mella en todos lados entonces sí bueno eso yo creo que nos da una una ventaja le va a dar una ventaja el arrastre de Fernández Fernández le va a dar una ventaja a la lista en el peronismo local también el hecho concreto de que pasada la interna se va a sumar la gente de Sergio se va a sumar a trabajar en este proyecto porque es lo que corresponde por otro lado ya está dando por descartado que Irma le gana a Saboy está dando por descartado que Irma le gana no tienen que ir la batalla pero Irma es una buena candidata por más que me digan Irma es buena candidata primero una mujer que tiene una experiencia de gestión la misma que la de Oscar para los tiempos que se vienen tener experiencia en la gestión y el acuerdo con la provincia y la nación va a ser importantísimo vos figurate figurate una intendencia manejada por alguien de otro partido en el orden local en el orden provincial o nacional que responda al peronismo no va a ser fácil bueno está pasando ahora pero al revés bueno está pasando ahora pero al revés pero hay una experiencia de gestión si vos tenés hoy una gestión que por más que tenga un gobierno en la provincia y en la nación tiene la experiencia de 25 años de gestión de 20 años de gestión es otra cosa por eso digo que no 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 va a haber yo no veo un escenario por supuesto que uno se puede dormir en la laurel acá hay que encargar una campaña también aportando no solamente la experiencia de gestión sino también ideas nuevas ¿no es cierto? que a veces yo critico que están faltando algunas ideas nuevas están faltando recambios también en convengamos en algo ruso la gestión está medio dormido el gobierno local sí bueno por eso digo que hace falta también va a haberse falta también la inyección de que la sociedad entienda de que yo creo que la actitud de Irma va a ser darle a la gestión otro impulso a través de gente nueva hay gente que está en cargo de áreas que no van a estar más está haciendo mucho la plancha que ha hecho la plancha por mucho por un tiempo y que bueno y que esas áreas son las que dan la hora de los saldos políticos dan un saldo negativo y vos lo ves en la crítica a la calle bueno pero si hace mucho tiempo de esto hay un responsable que esto alguien permite que esto siga sucediendo sí por eso te digo que hay que entender de que yo creo que la candidatura porque a ver también tenemos que entender una cosa la candidatura de Irma como intendente con la posibilidad de ganar también hay una cosa que hay una esperanza que se dé un giro porque Irma no tiene los mismos compromisos que tenía Oscar para adentro ¿me entendés? Irma sabe que tiene la responsabilidad de llevar adelante una gestión bien y sabe perfectamente que hay cambios que los tiene que hacer y muchas veces Oscar no puede hacer esos cambios por los compromisos que tiene para adentro y yo creo que el nivel de compromiso no es el mismo de Irma que el local la última que te hago porque hay gente esperando y Leguizamón ¿cómo lo ves? yo creo que Alejandro uno lo analiza yo miro la lista de concejales y digo bueno Alejandro tuvo la capacidad de hacer una apertura para afuera inteligente porque decís bueno a ver ¿quién lleva de candidato a primer concejal? Semino ¿a dónde viene Semino? del socialismo o sea quebró una fuerza política en el orden local siempre tuvo representatividad María Laura Gale María Laura Gale ¿a dónde fue cambiada? Frente Renovador o sea que la referencia del masismo en una parte también se la se la llevó Leguizamón Mariano Fossati tercero Mariano Fossati tercero la chica de la doctora Montaña es integrante del Partido Justicialista está en la lista del Partido Justicialista entonces uno se dice ¿por qué está ahí? y porque a lo mejor nosotros tampoco del partido la inoperancia de Felipe para apoyar y sustentar darle fuerza al partido y dar la discusión para dentro del partido a lo mejor no hubieran pasado esas cosas no estaría la de Montaña allá no estaría Pereira que también es integrante del Partido Justicialista sus mujeres candidatas a primer concejal en esa lista entonces sí bueno hay errores que hemos cometido pero hay que subsanarlo esos errores esos errores que se cometieron hay que subsanarlos a futuro ¿no es cierto? pero por esos errores que se cometieron no podemos el peronismo no puede perder el gobierno municipal entonces hay que sentarse a reconciliar a trabajar en una campaña que va a ser dura que va a ser dura pero para el pueblo de Capitaz Sarmiento lo mejor que puede pasar es que vuelva a ganar el peronismo ¿por qué dijiste la inoperancia de Felipe? porque vos no podés cuando en un momento yo trabajo mucho por la unificación del Partido Justicialista porque este escenario yo lo veía hace un año y medio atrás entonces sí bueno tener una herramienta que es el Partido Justicialista para dar todas estas discusiones y que salgan mejor él peleó por tener la presidencia del partido y se la dimos la presidencia del partido y ese partido lo integraba sectores de la cámpora y los de menos el Frente Renovador estaban todos entonces si vos tenés la presidencia del partido sabés que el partido es importantísimo es importantísimo la hora porque es el espacio donde vos tenés que plantear todo con lo que estás de acuerdo y con lo que no estás de acuerdo ¿no es cierto? él lo dejó inoperante al partido no convocó una reunión nunca le dijimos yo le dije a él otros compañeros le dijeron David convocó una reunión en el partido vamos viste nada entonces tomó la presidencia del partido para desactivarlo entonces hoy ve los resultados ay pero en este parramado en toda la lista aquí hay una barbaridad fíjate para mí en lugar de todos juntos igual igual si te tengo que decir una cosa aquel peronista que cada uno va y representa lo que representa ¿no es cierto? yo como peronista no iría nunca a representar una lista del radicalismo ni de no iría nunca la de Pinocho Sánchez digamos ni del pro ni ni nada pero a ver eso es poca tiene poco consistencia de lo poco arraigo en lo ideológico y decir que sos peronista y vas a apoyar una lista del pro que a nivel nacional sabemos que es la ultraderecha el peronismo nunca fue ultraderecha bueno Ruso te agradezco mucho por tu tiempo vamos a seguir hablando por supuesto son charlas interesantes la gente te digo hoy vio como nunca la nota tuya y seguramente escuchando también si querés la semana que viene una vez que se defina que pase este miércoles yo creo que primero hay que pasar el tema va a haber dos instancias primero va a ser la PASO que ahí vas a ver reflejado el impacto de los resultados eleccionarios en lo económico porque hoy el dólar está planchado pero si los resultados de la PASO indican que que el peronismo nosotros podemos ganar en primera vuelta va a haber un se va al dólar va a haber terribles problemas para los cuales también el peronismo tiene que a nivel nacional tiene que ser consciente de que esa situación la sufre después el pueblo porque después van a venir a plantear se van a plantear en campañas todas estas cuestiones que son campañas que forma parte de la campaña SUCI pero hay que pasar primero el tema de las PASO y una vez que este paso el tema de las PASO yo sé que hay una convocatoria a nivel seccional para plantear una una campaña seccional muy fuerte donde se apoye a todos los distritos y tiene que haber un compromiso también de todas las fuerzas políticas que conforman el Frente a nivel nacional y a nivel provincial de coordinar las acciones acá se terminó el tema ya de las mezquindades chiquitas en el orden local y ya ahora tienen que dar todas las heridas saldadas el que salió perdiendo en esta tiene que saber plantearse por qué perdió en esta algo ¿no es cierto? y aprender de esto ¿no es cierto? y bueno pero Perón decía primero está la patria después el movimiento después los hombres acá es necesario que gane el peronismo a nivel nacional porque tenemos un problema importantísimo después hay que conservar el tema de consolidar el movimiento como un apoyo al gobierno nacional y después el tema de las candidatas hoy no te toca a vos te tocará mañana o si no preocupate por crecer para que te toque en algún momento para que en algún momento tengas el reconocimiento que tenés que tener muchas gracias Rousseau no gracias a vos muchas gracias Alejandro Russo Vázquez con nosotros en CSO24 Multimedios